En el mundo hay un lugar Un lugar que es huelma y Mentes abiertas, corazones solidarios En el mundo hay un lugar Un lugar que es huelma y Almas grandes, grandes y espíritus libres, libres Liceo Español, Liceo Español, Liceo Español Grandes Compañeros y leyes Docentes entregados para un futuro claro Liceo Español, Liceo Español, Liceo Español Grandes Desafíos que afrontar Por mí mismo pensaré Para un feliz mañana Liceo Español, Liceo Español, Liceo Español Grandes Liceo Español, Liceo Español, Liceo Español, Liceo Español, Liceo Sujeto, Liceo Now